En esta ocasión hablaremos de la colombiana Shakira y conoceremos toda su discografía y sencillos hasta la fecha, además del nuevo amor de la barranquillera. No olvides suscribirte y darle like. Nacida un 2 de febrero de 1977 en Barranquilla, Colombia, hija del estadounidense con ascendencia libanesa William Mebarak Chadi y Nidia del Carmen Ripol Torrado, colombiana con ascendencia española e italiana. Para Shakira todo comienza desde temprana edad, cuando al ver a su papá escribiendo historias en una máquina le pide de regalo una, por lo que le ayudaría y guiaría para así empezar a escribir poemas. Ya a la edad de 8 años escribiría su primera canción conocida como Tus Gafas Oscuras. Un tema que fue a causa de que el papá ocultó el dolor de la muerte de un hijo por medio de unas gafas o lentes oscuras, esto cuando Shakira tenía solamente 2 años de edad. Su papá se declara en bancarrota y esto la lleva a participar en concursos televisivos, anteriormente la habían rechazado del coro de la escuela y al participar ganaría el concurso en 3 ocasiones, por lo que debido al reconocimiento en Barranquilla, conoce a ejecutivos de Sony Colombia. Shakira sería contratada para grabar 3 álbumes de estudio. En 1991 lanza su primer álbum llamado Magia, que se publicó un 24 de junio. El estilo fue variado, va entre pop, rock español, balada romántica, entre otros. Fue un LP de 9 temas, pero en ventas fue un fracaso, debido al poco interés de promoción de Sony. Shakira participa en el Festival de Viña del Mar, el tema Eres la ayuda a colocarse en el tercer lugar. El sencillo es de su segundo álbum llamado Peligro, tenía 16 años cuando fue publicado en 1993. Cuenta con 10 temas, en la actualidad este álbum se encuentra descatalogado, es decir, no se encuentra a la venta o no se comercializa, ya que resultó ser otro fracaso en ventas, por lo que descansaría para así terminar sus estudios. De manera oficial, su discografía empieza con piezas calzos. El sello discográfico pensó en Shakira para agregar una canción de sus trabajos de magia y del disco Peligro a un disco recopilatorio, a lo que ésta se negaría. Llegaría a un acuerdo para escribir una canción para promocionarse. Esa canción sería Donde Estás Corazón. Fue un sencillo que comenzaría a escucharse fuera de la natal Colombia. Así llegaría a pies descalzos en 1995, dando a conocer a Shakira en varios países de Latinoamérica. Todos los temas están escritos y compuestos por Shakira. El álbum fue lanzado primero en Colombia, luego en el siguiente año se publicaría en el resto de Latinoamérica. La canción Estoy Aquí fue la primera canción en ingresar en los listados de canciones más importantes de la música latina. Aunque la compañía a primera instancia no quería que saliera a la venta fuera de Colombia, el tema terminó siendo un éxito en las principales radios de Venezuela, México, Chile y Ecuador. Fueron seis sencillos de 11 temas del álbum que la lanzó a la fama. En la edición de Brasil, el álbum contiene versión de Estoy Aquí, Un Poco de Amor y Pies Descalzos grabado en idioma portugués. Aunque no todo fue un éxito, en el año 96 ocurrieron disturbios antes de que Shakira se presentara en el estadio Romelio Martínez, debido a que la capacidad era parada a 45.000 personas y no todos tenían boletos de entrada. Con toda esta controversia pudo seguir adelante para realizar las giras correspondientes. Finalmente llegaría el año 1998, Shakira llegaba a Bogotá, Colombia, cuando en el mismo aeropuerto un ladrón robó su equipaje con las canciones del próximo álbum, lo cual no pudo ser y así tuvo que iniciar de nuevo. El álbum fue publicado un 29 de septiembre de 1998 y se llamó ¿Dónde están los ladrones? En su año de lanzamiento fue el álbum en español más vendido solo en Estados Unidos. Del álbum se publicaron seis sencillos entre el año 98 y 99, pero lo curioso fue que casi todas las canciones sonaron en las radios de Latinoamérica. Los sencillos fueron Si hagas sordo, muda, tú, inevitable, no creo, ojos así y moscas en la casa. Mediante las giras que llevó por nombre Turanfibio, ya que la colombiana se movió como pez en el agua y como una gacela en la tierra. La colombiana promocionó el álbum que durante tres meses visitó parte de Centroamérica, Sudamérica, los Estados Unidos y México. Luego de la gira Shakira pone en marcha su próximo álbum de estudio, luego de presentarse para dar un concierto en vivo para la cadena MTV y sus famosos MTV On Plot. Ya en 2001 lanza el álbum de estudio Laundry Service o Servicio de Lavandería. Es el primer álbum bilingüe, el álbum la dio a conocer de manera mundial y pasó a ser una de las figuras importantes de la música latina. En este disco volvería a destacar los movimientos de cadera en sus videos, la llamada Danza de Vientre. Reflejada más en el video que lleva el nombre de Suerte, otro sencillo fue Te aviso, te anuncio, te dejo Madrid, que me quedes tú, entre otros. El álbum contiene solo cuatro temas en español, debutando en puesto número uno en ventas en España y dentro del top 10 en países vecinos a España. En el siguiente año 2002 sale el álbum de recopilatorio de grandes éxitos, que reúne canciones de cuatro discos distintos, Pies Descalzo, el MTV On Plot, Servicio de Lavandería y Dónde Están Los Ladrones. Al mismo tiempo que realizó la gira llamada Tour de la Mangosta, donde estuvo en países como Alemania, Reino Unido, Francia, entre otros países europeos, además de Estados Unidos y Sudamérica. Uno de los sueños de Shakira era trabajar con Gustavo Cerati, ya que desde joven escuchaba Soda Estéreo. Y así fue como Cerati y Shakira, entre otros, trabajaron en la realización del álbum Fijación Oral Vol. 1 y Fijación Oral Vol. 2. El volumen 1 cuenta con el cantante Alejandro Sanz con el tema La Tortura, y la participación de Gustavo Cerati en los sencillos No y Día Especial. La pared Días de Enero y Las de la Intuición fueron otros sencillos de este disco en español, ya que el volumen 2 está grabado totalmente en inglés, donde destaca la canción Hips Don't Lie junto a White Cliff Gym, junto a los temas Illegal, acompañada en la guitarra de Santana y Don't Bother. Hips Don't Lie llegó al Mundial de Alemania 2006, al presentarse en la ceremonia final para dar despedida al Mundial de Fútbol en el Estadio Olímpico de Berlín. Luego iniciaría el tour de Fijación Oral en 2007, donde se publicaría el álbum en vivo. Regresaría al estudio para publicar el octavo álbum de su carrera y su segundo en bilingüe, de nombre Loba o She Wolf, donde como sencillo destacó los temas Loba, Lo Hecho Está Hecho, que para el video contó con Rafael Nadal, tenista español y la canción Give It Up To Me, contó con el rapero Lil Wayne, pero el tema no sale para la edición española, sino para la edición estadounidense. Con este álbum, Shakira decidió alejarse de los géneros que venía realizando, llegando más hacia el dance pop, electro pop, entre otros, reflejado en distintas canciones de este álbum. Llegaba el año 2010 y Shakira sería contactada nuevamente por la FIFA para que creara una canción para el mundial que ya estaba próximamente. Su sede era Sudáfrica. La barranquillera junto al grupo Freshly Ground realizaría el tema Waka Waka, que fue un éxito en ventas y así participa en la clausura del mundial de Sudáfrica 2010. Mesas después, publica el álbum Sale el Sol, donde publica los sencillos Loca, Sale el Sol, Antes de las 6, Addicted to You, entre otros. Algunos de estos temas fueron interpretados en los premios grabis latinos. También las giras las llevó a pisar el escenario de Rock in Rio, logrando un éxito en ventas. Al recorrer países mediante giras y lanzando álbumes en vivo, en 2014 publica su álbum homónimo, grabado en su mayoría en inglés. Solo dos temas son en español, y nuevamente sería elegida para el mundial de Brasil 2014, con la canción Dare, o La 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 Brasil 2014, y participar en el clausura. Además participa junto a Rihanna para el video de Can't Remember To Forget You, logrando un gran resultado, mostrando buena química entre ambas cantantes. También realizaría el video del tema musical Empire, donde la temática del video es contraer matrimonio o ser feliz. El álbum fue Oro, Platino y Diamante. Su último álbum de estudio lleva por nombre El Dorado, donde destaca el tema Chantaje cantada junto a Maluma. El álbum está inspirado en su vida personal. Además de Maluma, cuenta con la participación de Nicky Jam, The Magic, Carlos Vives, Prince Royce, entre otros. En lo que respecta a la vida amorosa, a lo largo de los años, a la cantante estuvo sus noviazgos, pero no duraron mucho tiempo, algunos con polémicas. No fue cuando en el año 2000, conoce a Antonio de la Rúa, en ese entonces tenía 23 años, y él 27. La relación duraría hasta el año 2010. En medio de la propuesta del Waka Waka, la cantante conoció al jugolista Gerard Piqué, con la que tuvo dos hijos y con quien estuvo hasta el año 2022. Ya después, mediante los problemas por los que había pasado con el futbolista, la cantante lanzó la sesión con Bizarrap, que se hizo muy famosa, donde expresa la polémica contra Piqué, con toda una letra de canción muy explícita, logrando ser un tema número uno en todas las plataformas digitales de música. Shakira al día de hoy es una de las mujeres más importantes de la música latina, con múltiples discos de oro, platino y diamante, y es reconocida a nivel mundial. Si el video te gustó, deja tu pulgar arriba y deja tu comentario. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!